La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó hasta la norteña localidad de Canela junto al ministro de Ambiente, Pablo Badanier, para inaugurar el Parque Eólico Punta Palmeras de la compañía eléctrica española Acción Energía. La verdad que ya es un hecho y no una promesa, que Chile está avanzando a paso firme hacia diversificar su matriz energética. El Parque Eólico Punta Palmeras cuenta con 15 aerogeneradores de 3 megavatios cada uno, los de mayor rango de potencia en Chile, con rotores de 116 metros de diámetro y asentados sobre torres de acero de 92 metros de altura con una potencia instalada de 45 megavatios. Según un comunicado de la empresa española, esta planta está en condiciones de generar 124 gigavatios hora electricidad al año, lo que equivale al consumo de más de 60.000 hogares chilenos. Quiero destacar que esta inversión de la empresa española Acción Energía confirma algo que hemos señalado en diversas ocasiones. El sector energético es una fuente muy importante del dinamismo para nuestra economía y debemos aprovecharla. Por eso le hemos dado un impulso en serio a través de la elaboración y luego con la implementación de la Agenda de Energía. Con ello se ha renovado el interés por invertir en Chile en una industria llena de futuro. Para los próximos años, la firma española Acción Energía ya comprometió la instalación de 255 megavatios en plantas eólicas y fotovoltaicas para suministrar 600 gigavatios anuales de origen renovable, adjudicado en la última licitación del sistema interconectado central. El compromiso del segundo gobierno de la presidenta Bachelet en materia energética es que al año 2025 el 45% de la capacidad de generación eléctrica que se instala en Chile provenga de energías renovables no convencionales y reducir voluntariamente en 20% las emisiones proyectadas al 2020.